Voy a estar hablando con Morientes un rato, luego vamos a conectar con él, vamos a repasar su carta héroe Y vamos a ver esos clips que nos habéis dejado en Twitter ¿Qué tal estás? Bienvenidísimo, gracias por hacernos un hueco Nada, un placer ¿Qué tal todo? Todo bien, la verdad es que todo muy bien Pues aquí tenemos tu carta, vamos a comentar un poco los datos que tenemos por aquí Veo por aquí cositas Tenemos, en esta primera biografía al jugador tenemos 4 estrellas de filigranas, 4 estrellas de pierna mala Si nos vamos a los detalles de... a tus atributos Veo que te han puesto un poco justo de agilidad y regate Yo quiero preguntarte si tú crees que cuando jugabas tenías más regate ¿Sabes lo que pasa? Que yo como estaba en una zona donde hay mucha gente normalmente Porque el regate yo creo que está diseñado más para la gente cuando está un poquito más lejos del área En el área tienes que hacer regates rápidos y chutar rápido Entonces a mí me gustaba rematar de primera, me gustaría tener un poquito más, pero bueno Eso lo dejamos puesto, lo dejamos aquí peticiones Vamos a hacer hoy unas peticiones De hecho, sí que tu carta con espacio sí que ganas mucha más velocidad y tu punto fuerte es que ganas con cuerpo O sea, tienes ahí potencia y el remate de cabeza, obviamente Eso lo han dado en el clavo ahí Ahí es donde mejor me sentí así, sí, en el cuerpo a cuerpo y en el remate Y aquí sí que pone que tienes de visión 83, de pase corto 81 y de pase largo 69 Así que quiero preguntarte si tú cuando jugabas crees que tenías un poco mejor de visión de juego Sí, sí, ¿sabes por qué? Claro, a mí me catalogan como delantero centro y al final tenía que tener los de atrás, los del centro del campo Son los que tienen más visión de juego para filtrar ese último pase Claro Pero yo fue una época de mi vida profesional que jugué en segunda línea de media punta y... Y repartir En Twitter hemos lanzado un reto para que la gente nos compartiera sus goles contigo, ¿vale? Vamos a ver los clips para que los veas tú también con nosotros Y me ayudes a elegir quién es el mejor gol, ¿vale? Para que se lleve un ítem A ver No, 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 el que más mole Vamos a ver, yo tengo por aquí el primero A ver Bueno, cabezazo Vamos a verlo otra vez Este tipo de goles me encanta De cabeza desde fuera del área Es poco normal en los partidos, pero bueno, también puede pasar Vamos con el segundo Venga Bueno, bueno, bueno Pero... ¿Cómo que no tenía regate? ¿Quién decía que no tenía regate? ¿Quién ha dicho? Mira, y ese último detalle Ese que ha sido Ahora vamos a ir con el tercero Este viene de más atrás, ¿eh? Sí, sí Vacilando de menos Vamos Bueno, bueno, bueno Un poco chupón Sí que estoy ahí Golazo Espetáculo Claro Dice que no tengo regate Pues mira si regate Y luego tenemos El último Ve haciendo tus notas A ver ¿Cómo? Perdona Eso ha sido A ver, quiero verlo otra vez Este Ha sido ahí, a ver No Despeja el A ver ¿Es de chilena? ¿Es de chilena esto? Sí Medio chilena Voy a decir una cosa Yo creo que Este puede ser el más complicado Porque me da la sensación Que es con la pierna izquierda A ver Por dificultad O sea, todos los demás Están muy chulos El de las filigranas El otro que Te vas de tres o cuatro Pero es que este Por dificultad en el campo real Sí Y por características Para mí sería el más complicado Son buenos goles Para que luego digamos En la carta Que no había Ni Había poco regate Pero aquí hemos visto que sí Lo que hay que saber Es utilizarlo Eso es Pues nada más Fernando Muchísimas gracias De verdad Por hacernos este huequito Por estar este rato Charlando conmigo Y espero que podamos charlar En otro momento Que te apetezca Ya sabes donde estamos Aquí en el córner Cuando vosotros queráis Aquí estoy Y para mí un placer Muy grande Ya lo sabes Muchísimas gracias De verdad Nos vemos Muy bien Chao 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 Chao